Ya, a ver, archivo nuevo proyecto, ya, demo 12, no, 12, ya, acepto, 7 minutos, a lo mucho, a lo mucho, bastante, ya empezamos, primero referencia, porque no estás cambiando de técnica, sigue siendo la técnica conectada, la entidad y la regla, agrega, acepta, siguiente, pon el config, copiar, ya, borra el comentario, ahí está, y copia la cadena de conexión, control C, control V, grabar, cerrar, ya, tu controller, agregar elemento existente, estamos 12, jala lo del 11, 11, controllers, ya está, dale doble clic, y en vez de 11, ponle 12, ya está, bueno, el anterior, el anterior, ¿puedo recuperar un ratito?, es solo para que ustedes lo tengan mejor, vamos a cambiarle solo el anterior un ratito al 11, ¿no?, un ratito al 12, lo pauso, solo para que, consulta conectada asíncrona con, ajá, este era con Ajax 4 y vista parcial, no, no, Ajax 4 se le llama al Begin 4, se le llama Ajax 4, formulario Ajax, ¿sí?, así se llama cuando lo veas en la literatura, más vista parcial, ¿sí?, archivo abrir, ¿no?, continuamos mejorando, ahora sí, recupero el 12, no pasó nada, sí, está grabándose el video, sigue grabándose, y esta vez necesito del 11, dos cositas, bueno, en realidad, necesito el content y el javascript, arrastro, ya está, y necesito la vista, views, producto, ya, pero, ahí está el pero, a ver, vamos a cambiar, cierro, va a ser, ya no con, consulta conectada asíncrona, pero ya no con Ajax 4, sino va a ser con jQuery Ajax, y ya no va a ser con vista parcial, sino va a ser JSON, JSON, y JSON no necesita de esto, no va a for, no va a un obstrucive, no es necesario para JSON, no va a for, es mejor, es mejor, pues, no va a for, ya, no va a vista parcial, en vez de eso, yo necesito copiar nuevamente la tabla, control C, control V, ¿dónde está?, hacerle un tap, 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 uno más, dos más, queda, y este for, ya no va, lo borro, solo va la cabecera y el T-Body, ¿correcto?, y ya no está en un DIP, ahora, al T-Body, le pongo un ID, que se llama T-B-Producto, borro el DIP, no, te repito que ya no ven un DIP, no va, de frente, de frente está la tabla, ¿sí?, ya, y ojo, jQuery y rutinas, ya no va un obstrucive, ya no va un obstrucive, significa que acá, ya no va un obstrucive, no es necesario, ¿ya?, dos, sí, tendría que poner mis rutinas en el jQuery, dos, no es malo, ¿no?, o sea, como les digo, yo siempre utilizo un genérico y un específico, ¿no?, ese, digamos, lo permitido, sí, podría escribir rutinas, ponerlo en jQuery, pero tampoco sería, no habría sentido, es más, yo no utilizo jQuery, o sea, no te preocupes, yo ni utilizo esa, yo utilizo el QCMHP request, es lo que estamos calentando, ya, esta tabla ya no va, no va, o sea, ya no es vista parcial, elimino, ¿sí?, se eliminó, ¿no?, está quedando casi limpio, y acá, a ver, vamos a llamar consulta y a filtro, y vamos a devolver JSON result, ¿no?, JSON result, el JSON result es así, le llamamos respuesta es igual, y acá usamos el serializador JSON, colocas paréntesis, la data que quieres serializar, coma, y la configuración, ¿no?, permitir get, y esta respuesta es la que vamos a arrojar, o sea, cuando llamemos a filtro, ¿no?, vamos a devolver respuesta, que es la serialización en JSON de la lista de productos, ¿ya?, eso es, digamos, ¿no?, botas JSON, ya no HTML, sino JSON, ya, ahora, ¿de dónde llamo esto?, ¿cómo, profe?, a eso lo llamo justamente acá, acá, sí, acá, ya no se llama así, ahora se llama así, dólar.ajax, paréntesis, abro llave, cierro llave, paréntesis, punto y coma, y se coloca acá, type, dos puntos, y es get o es post, por ejemplo, yo le digo get, coma, luego coloco url, dos puntos, y va la ruta, primero va el nombre del controlador, ¿cómo se llama el controlador? producto, slash, luego va el nombre de la acción, ¿cómo se llama la acción? filtro, y luego, slash, interrogación, va el nombre del parámetro, ¿cómo se llama el parámetro? categoría, igual, y se supone que acá va el valor del combo, ¿no?, que es combo.que, value, ya, ahora, type, y luego, lo más importante, data type, ¿cómo vienen los datos?, viene como json, coma, ¿quién los va a recibir?, success, mostrar, ¿cómo se llama?, consulta, ¿no?, consulta, coma, error, error, consulta, esas dos rutinas que he puesto, mostrar consulta, acá, ¿no?, function, mostrar consulta, abro llave, cierro llave, ¿ya? y acá viene la data como un array, ¿no?, de objetos, o sea, json, ¿no?, copio, pego, uy, se me fue el paréntesis, pego, ya, error consulta, tiene una respuesta, y eso es un objeto, que tiene una propiedad status text, para indicar el mensaje del error, por si se cae, ya, vamos con mostrar consulta, que es, ¿no?, pintar la data, ¿sí?, ya, ahora, vamos a pintar, ya, se declara mi variable de contenido, igual a vacío, y se supone que acá viene una data, esta data es un array de objetos de javascript, o sea, json, ¿sí?, eso, eh, si quiero saber cuántos registros hay en ese json, le digo len, g, h, t, o t, h, ¿no?, t, h, len, ya, for, i, que va de cero, i menor a n, i más más, a ver, el que quiera aprender a programar javascript, el mejor libro de javascript, el gurú se llama Nicolás Sacas, tiene un libro que se llama High Performance Javascript, el mejor libro del mundo de javascript, sí, ahí te explica cómo funciona un bucle, por qué no debes colocar acá cálculos, por cómo funciona el for, el if, las variables, la pintada, eh, Nicolás Sacas es uno de los mejores, eh, Nicolás Sacas es un programador, programador principal de Yahoo, por si acaso, actualmente está en Drop, ¿sí?, bueno, sí, en Dropbox, ya, eh, a ver, entonces, yo declaro acá un objeto, le digo objeto, ¿qué es?, producto, producto, ¿no?, le declaro objeto, producto, y como yo sé que data es un array, entonces le digo data, corchete, sub i, y eso es, este es un array de objetos, ¿estamos?, y este es un objeto, entonces acá yo digo contenido, ¿no?, más, igual, y empiezo, ¿no?, a diseñar mi fila, entonces acá le digo class, fila de datos, porque ya, recuerda que lo voy a unir acá, mira, estoy acá, esto es la cabecera, ahora yo acá, dice, te va de producto, ¿sí?, y ahí es donde yo voy a empezar a, 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 claro, pero, ¿captas, no?, ¿captan?, o sea, ya, entonces acá estamos formando, ¿no?, el HTML, así como inicias ahí, aquí cierras, ¿no?, slash, tr, ¿sí?, ya, ahora, viene las celdas, ¿no?, los famosos td, td, ¿no?, más, ya, este es un for, este es un objeto, y este objeto tiene un id de producto, ese es lo malo de jason, que no, ahí tú no sabes, tienes que saber la metadata, ¿no?, la estructura, ¿no?, ese es lo malo, entonces, se supone que son id de producto, luego sigue nombre, luego sigue id de proveedor, luego sigue id de categoría, luego sigue precio unitario, y finalmente sigue el stock, así, ¿está bien o no?, td, 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 todo está bien, ya, entonces, hago mi bucle, ¿no?, y ahí tengo todo, para mostrar, ¿sí?, si estamos grabando todo esto, no se preocupen, ya, entonces, ¿cómo o no?, llamamos eso, acá pues, ¿no?, o sea, cuando elijas el combo, hago un $I, una llamada asíncrona, get, producto, filtro, le paso la categoría, me va a venir como un jason, y acá lo va a pintar, ¿no?, eso es todo, entonces, para finalizar, como les dije, siete minutos, nos hemos pasado, acá se llama, ¿cómo?, producto, ¿no?, y acá se llama consulta, ¿no?, ya, vamos a grabar, y vamos a probar, pues, ¿no?, ya, ese es todo, hasta ahí está optimizado, ya, ¿para qué más dice la gente?, no, pero ya, con jason ya, asíncrono, jason, ¿no?, ya, sí, un bacán, suficiente, ¿para qué?, ¿no?, si ya estamos optimizando, lo que era antes, lo recibimos a la mitad, y ahora la mitad, la vamos a recibir a la mitad, o sea, la cuarta parte de lo original, entonces, ya, la gente dice, no, pero ya, suficiente, no, la última, nada, no sé, ¿cuál la aprenderás?, ya, por lógica, por lógica, ¿no?, yo te estoy poniendo nada más así, esto, ya tú verás cuál usas, si eres masoquista, usas esta, ¿no?, ahí está, ¿no?, pero, la primera vez, debería salir todo, porque no la has llamado, o sea, el que quiere que la primera vez salga todo, tendría que hacer una llamada, entonces, ahí estamos mal, la primera vez, ¿me entienden?, estoy pensando, ¿no?, ¿no?, si, sino que, esto que está acá, puede ser una función, ¿o no?, function, function, este, chipes, pero, ¿cómo vas a llamar, si todavía no ha cargado, no, no, ya, function, vamos a ponerle, filtrar, ¿ya?, filtrar, ¿sí?, filtrar, ya, entonces, acá llamamos a filtrar, ¿o no?, ya, pero acá también, llamamos, acá, ¿no?, filtrar, ¿no?, primero ocurre el servidor o el cliente, primero ocurre el servidor o el cliente, y ahora, ¿qué ganamos con eso?, F12, pero hasta ahí no es optimizado, ¿por qué?, ya, es todos, ¿no?, no, porque el problema es la primera vez, a ver, select all, copiar, control e, delete, pegar, no, ese es poco, 10.360 para todos, json, 10.360, ¿no?, o sea, sigue siempre, esto era menos de la mitad que esto, esta es la mitad, para bebidas, a ver, clear, bebidas, click, ¿no?, clic derecho, select all, copiar, delete, pegar, 1324, 1324, la última, condimentos, eliminar, no, a ver, yo le explico, por qué esto está mal, copiar, 1289, 1289, entonces, ya, json, con respecto, esto, con respecto al de acá, promedio, ¿no?, ya, json, el de acá era, el 51%, el de acá, ¿qué es?, 23, o sea, menos de la cuarta parte, ¿cierto o no?, o sea, hasta ahí llega la gente, ¿ya?, ¿sí?, sigue siendo conectado, ¿ya?, ahora, ¿cuál es el problema ahí?, ahí el problema, es que la primera vez, puede ser, claro, llena arriba y abajo, y puede ser que ahí esté morando, entonces, no, hablo de esto, o sea, esto es tu primera vez, ya, pero vamos a corregirlo en el que viene, en el que viene ya que esté todo, supuestamente, perfecto, archivo, ¿se entiende este ejemplo?, si,